Yo te pido con el alma por mi pueblo y por mi gente Escucha tú mi plegaria, escucha, Madre de Dios Y eres la flor, eres la flor más bella del altar Eres la reina de los prados, Madre de Dios, te venió cantar Y eres la flor, eres la flor más bella del altar Y eres la reina de los prados, Madre de Dios, te venió cantar ¡Viva la vida del prado! ¡Viva! 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 ¡Viva!